Juan 2, del 13 al 22. Cuidado sagrado. Y lo primero que vemos es, subió a Jerusalén. Es el lugar del conflicto, Jerusalén. De la lucha interna, de la sentencia, de comentarios, de críticas, de dolores y también de prejuicios. Ese Jerusalén que vive Jesús, puede que hoy vos lo tengas en tu vida. Puede ser un lugar físico, como tu casa misma, tu trabajo, o la casa paterna o materna. Hasta incluso tu parroquia o la institución que fuere. También puede ser tu Jerusalén una persona que te trate así, o una situación concreta que te tocó vivir, que la sociedad te termina señalando. El tema es aquí, no lo que los demás hacen ante Jesús, sino cómo Jesús se enfrenta a ello. Y hoy te invito a que cambies la actitud ante tu Jerusalén. Que sepas enfrentarlo, no desde la victimización, sino desde el protagonismo de tu vida. Y si es necesario que marques límites, entonces deberás hacerlo. Jesús no se privó de ir a Jerusalén por los comentarios, los chismes, las críticas. No se privó. Pero sí se privó de que entre en su corazón lo que hablaban y decían y hacían de él. Por eso, lo que no te aporta a tu vida, entonces dejalo. Pero también aparece cuerdas. Jesús hace respetar lo sagrado. Distingue lo que es oración de lo que es comercialización. Y creo que en estos últimos años no hemos sabido cuidar la casa de Dios y las cosas de Dios. Incluso consagrados, que dejaron de lado la clave de nosotros como tal. Esa clave que es cuidar lo sagrado. Y me hago cargo. Curas, religiosos, religiosas, monjes, monjas. La verdad que nos hemos distanciado de lo esencial. Y hasta pienso que hemos dejado de lado detalles que se tenían a las cosas sagradas. Por ejemplo, el saludar al pasar por una iglesia, haciéndote la señal de la cruz. El llevar flores al templo como un gesto de devoción. Regalar velas a la iglesia para que se le prendan por tus intenciones. Ir con decoro a misa. Enseñar a los hijos. El respetar a la casa de Dios, etc. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Asumo que también hemos hecho compra-venta con las cosas sagradas. Ofreciendo ilusiones. Hasta incluso vendiendo identidades. Y esto me refiero en todo ámbito. Hasta incluso en iglesias evangélicas, como también católicas. En muchas comunidades. Incluso me venimos a decirte que no sé si habrá hoy vendedores de las cosas sagradas. Pero hoy sí te aseguro que encontré muchos escribanos y jueces. Que condenan, señalan, marcan, interfieren. Por eso, por último, la oración. Es hacer del templo una casa de oración. Hoy, hoy que se celebra la cátedra. La cátedra del Papa. La del Papa Francisco. Que es la Basílica de Letrán. Y damos para ser más orantes. Y ofrecer al mundo más clima de oración. Para orar los templos. Ayudar a su belleza. Me parece que es un desafío para vos y para mí. Cuánto tenemos que aprender de tantos misioneros que nos enseñaron la pulcritud de los templos. Y hoy te propongo a que pienses. ¿Qué estás haciendo por cuidar y respetar los lugares sagrados? Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. No te olvides, 21 de noviembre estaremos en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba. Ya podés sacar tus entradas. Ahí está en www.missionerodigitales.com Como también en las redes sociales. Y no te olvides de suscribirte a YouTube. Que Dios te bendiga. Al canal de MD Católicos. Y bájate la aplicación. Chau, chau.